... Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes, 31 de diciembre del año 2021. Nos acompañan Marcia Collazo, Juan Grompone y dos invitados. Javier Matza, licenciado en filosofía, magíster en comunicación y cultura, conocido de los oyentes por las mesas de filósofos. Ricardo Pascale, economista, doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, escultor, también conocido por la audiencia en particular por sus columnas acá en Perspectiva. Estamos en la última mesa del año. Ya miramos recién al 2021 que se va. Bueno, ahora les propongo que viajemos al futuro. Pero bueno, no se asusten, no iremos demasiado lejos. Acá no más, al 2022. ¿Qué previsiones tienen para el año que arranca? Previsiones, pronósticos, proyecciones. Vaya uno a saber cuál es el término. ¿Quién va primero? Marcia, te doy a ti la palabra. Bueno, yo en realidad acá voy a referirme, profundizar en un tema que ya tocó Juan, uno de sus tres puntos. Y es que mi mayor deseo es que se deroguen los 135 artículos de la LUC. Pero quiero señalar desde ya que no lo digo desde ningún lugar en representación de ninguna organización social, política o cultural. Lo digo desde mi lugar de ciudadano. Y en este sentido acompaño, obviamente, la voluntad de esas 800.000 almas que impulsaron el referéndum. Y me parece que la sola cifra en un país de poco más de 3 millones de habitantes nos debe imponer el debido respeto, la debida consideración, la debida meditación. ¿Cómo te acordás, Emiliano, que en su momento hablábamos del cambio de la frase aquella jurídica del buen padre de familia por una persona responsable? Bueno, lo podemos ver desde cualquiera de los dos lugares, tanto como buen padre o buena madre de familia o como persona responsable. Yo creo que nadie en su sano juicio puede aventurar un juicio condenatorio de la voluntad de 800.000 personas en nuestro país. Solo eso. Veremos el futuro. Es un deseo. Es un deseo. Pero quiero decir por qué lo deseo. Lo deseo porque desde mi lugar como profesora, que he sido durante tantos años de filosofía del derecho en la Universidad de la República, yo creo que esto es hacer justicia, ¿verdad? Esto es hacer justicia. La justicia no es un asunto del otro mundo, no es una entelequia. La justicia es una construcción humana, social. Y solo se consigue la justicia, hay una sola manera de conseguirla, que es a través del diálogo y el consenso. No existe otro modo de construir justicia. Así que yo deseo, deseo fervientemente que se deroguen estos 135 artículos por la salud de la democracia en Uruguay, ¿no? Y por supuesto por otras razones que me reservo de repente para una segunda vuelta. Bueno. Marcia eligió por el lado del Uruguay y eligió más por el lado del deseo que por el lado del pronóstico. Vamos a ver por dónde van los otros. Ricardo, ¿tú qué decís sobre el 2022? Bueno, hablo si querés un poquitito del país, ¿no es cierto? Podemos hacer una primera ronda sobre el Uruguay, ya que Marcia fue por ahí. Vamos todos por el lado Uruguay primero. Marcia fue por allí, lo mío va a ir por otro tema. Voy a hablar un poquito más de lo que eventualmente puedo opinar. Para dar los distintos indicadores, esto seguramente se habrá tocado en algún otro programa de perspectiva, eventualmente, pero por las dudas que quisiera cambiar ideas con los compañeros y con la audiencia, se está vislumbrando, digamos, lo que podríamos decir, un cierto repunte en la economía que bajó aproximadamente, algo más del 5% declinó el año pasado. Y la economía parecería ser que este año estamos ubicándola en un crecimiento, en un crecimiento del año que termina hoy, entre, ahora vamos a ver, 3 con 4, quizás más, podría llegar un poquitito más. O sea, como que la economía está empezando un poco, digamos, concomitantemente con el avivimiento de las vacunas y un poquitito de la reactivación económica, eso es un punto que creo que es importante. Otro punto importante aquí es que el desempleo ha bajado mucho y sobre todo el empleo ha crecido, la tasa de empleo ha crecido bastante, el desempleo ha crecido, y también el resultado fiscal en un momento muy complicado, es muy difícil manejar las finanzas públicas en un momento cuando tú tenés una pandemia o un fenómeno de este tipo que no lo esperás, pero está bajando, digamos, y yo creo que en términos agregados vamos a estar superando algo del 4% el resultado fiscal nacional. Por otra parte, tenemos, digamos, me parece que es importante mencionarlo, un reforzamiento de la confianza pública del Uruguay, el reforzamiento de la confianza pública del Uruguay, doméstica e internacional, sobre todo, que eso hace a todo el espectro, digamos, social, político y demás, y que viene de décadas. Terminamos de colocar, por ejemplo, en forma muy particular en el mercado de bonos, japonés, una emisión de 430 millones de dólares, que hace mucho a la confianza, y lo que quiero transmitir es que la confianza se sube por una escalera muy larga y se baja por un ascensor muy veloz. Ese es una de tus obsesiones, ¿no? ¿Cuántas veces lo tocaste en las columnas? Sí, porque toda la economía se basa en la confianza, y la confianza, la gente la menciona como un daño, la confianza, en fin, no, no, la confianza es vital, y todo esto. Y esta confianza fue generada por todas las generaciones y todos los servidores públicos que la tienen como en el ADN, a poco que asumen alguna función. Yo quisiera señalar estos puntos, como que estamos, digamos, siempre con una gran prudencia y humildad estas proyecciones, porque estamos en un contexto extremadamente incierto, estamos viendo el repunte de algunos casos de pandemia, hay que ser cuidadosos en este momento para hacer, pero, en general, los indicadores estarían mostrando como que empezamos lentamente a ya, digamos, a ordenar la economía, llegando a niveles prepandemia, quizás, el año que viene, seguramente el año que viene. A nivel trimestral puede ser que sea el último trimestre de este año, pero para la audiencia en particular, el año 2022 quizás sea parecido al prepandemia, en términos de tamaño de economía. O sea que es un año más auspicioso en esa materia, claramente más auspicioso. Ahí está, con la humildad y la incertidumbre que tiene un fenómeno que no sabemos ni cómo funciona, ni cómo, ¿cierto? Pero, digamos, ahora sí andarían la opinión, sí. Juan, ¿tú qué decís? Bien, yo tengo tres propuestas, tres temas. Primero, la prioridad uno para Uruguay sigue siendo la educación. Y pienso que la meta mínima para el año que viene es que la enseñanza media, que es obligatoria, sea verdaderamente obligatoria. Yo diría que ese es la primera, el primer paso para modificar la educación, es decir, hagamos obligatorio lo que, los papeles dicen que son obligatorios, que es la enseñanza media básica. En segundo lugar, que creo que debe existir un plan para actualizar la educación, que no sea simplemente cambio de autoridades o de organización, es decir, que aparezca un plan de modificación, porque lo que yo estoy diciendo, el primer punto es cumplir con lo que tiene 15 años, 20, 10 años de propuesta, la obligatoriedad. Es decir, de modo que ahora lo que pretendo es que exista este año, en el correr del año nuevo, un plan para actualizar la educación. Ni siquiera pido para la educación del futuro, para actualizar la educación para que sirva para el día de hoy. Y el tercero, y tal vez que es el más importante de todos y que está muy vinculado con los problemas de la educación, es que finalmente se comience a discutir el cambio de la matriz productiva del Uruguay. Y, a ver, en este último punto, dos líneas más, ¿de qué estás hablando? ¿Qué cambio debería ocurrir? Bueno, estas dos líneas se van a actuar indirectamente en contra de mí. Finalmente, que se deje pensar en un país agroindustria, agrícola, productor de alimentos, y se prevencia en un país tecnológico. Es decir, quiero cambiar Uruguay natural por Uruguay tecnológico. Eso lo he dicho una y otra vez, y ahora recibo piedra. Recibo piedra. Ricardo, no sé si te va a tirar muchas piedras. No, no. Creo que algo de coincidencia tiene. A ver. Sí. Con Ricardo no tenemos... Muchas coincidencias, sí, con Juan. Muchas coincidencias. Yo creo que el Uruguay, yo hablé de la coyuntura, digamos, desde el año que viene, pero en una producción de largo plazo, el Uruguay no tiene el futuro en su agenda. Eso es un poco lo que está diciendo también Juan. El futuro no está... En nuestra cultura no nos enseñan el futuro. Nos enseñan a analizar cosas, a analizar cosas, pero no a resolver y a hacer prognosis, y a entender qué va pasando en el mundo y cómo tenemos que ubicarnos. Y después, entonces, todos los informes terminan en una gran frase, habría... El tema es muy complejo, como se ve, tiene muchas aristas, y habría que hacer un nuevo diagnóstico para ver cómo avanzar. Basta de eso. Está claro el diagnóstico. Do it. Háganlo. Hagámoslo. El país tiene que salir, digamos, rápidamente y cuanto... Si no, si no, este tipo de economía en el cual el corto plazo es el que... los va a llevar cada vez más a la pobreza, nos va a llevar a que la diáspora sea cada vez más grande, tenemos más del 20%, es como si Estados Unidos tuviera 70 millones de americanos en el exterior, nosotros tenemos el 20%. Si metemos el 20% en el Uruguay, el producto per cápita no crecería tanto. Está claro. Sino que... Entonces, digamos... Los oyentes se enganchan en esta mini discusión que está apareciendo en este momento de la tertulia. Noemí, por ejemplo, dice, yo pido un Uruguay natural y tecnológico. Ambos. No uno u otro. Eso lo dice Noemí Teresa de Malvin. Y creo que Ricardo anda por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy un poquitito aposo, por supuesto, de lo que dice de la tecnología. Pero, digamos, creo que se puede quizás compatibilizar, por lo menos en las primeras etapas. Juan. Al principio, sí. Al principio. Como buenos italianos te arranjamos, ¿no es cierto? O sea, tratamos de... Estatamos de... Hablíamos de... Hablíamos de... Hablíamos de... Bueno. Y hablando de italianos, Matza, mirá que no te olvidamos. Es cierto que estás en el teléfono nada más, que no te vemos, pero falta que hables. Y acá voy, te doy la palabra en este momento. Bien. Bueno, muchas coincidencias, sin duda. Estamos en Uruguay por ahora, ¿no? ¿Cómo ves el 2022? Acá, en Uruguay. Voy a tirar algunas coincidencias y ampliar sobre algunos de los puntos de Uruguay y tirar una que creo que es bastante universal, aunque también nos atañe a nosotros. Creo que, a ver, primero marcar coincidencias con los ánimos de reforma y de cambio en la educación. Creo que estoy de acuerdo en que es un tema que ya Uruguay no puede seguir posponiendo, no puede seguir tirando para adelante. Y creo que en ese sentido lo gato mucho con esto último que estaban diciendo de poder tener un país que piense productivamente también hacia el futuro. Yo creo que como lo ha demostrado la historia del Uruguay incansables veces, ese cambio empieza por un cambio en la educación, ¿no? Y creo que ese cambio en la educación, ojalá el 2022 y espero en esto no ser demasiado ambicioso en mi deseo, nos encuentre con un acuerdo y un espacio de diálogo interpartidario y inter, digamos, esferas y actores de la educación pudiendo conversar más allá de gobiernos y más allá de colores políticos y demás en lo que debería ser un acuerdo nacional para llevar la educación uruguaya como a un nuevo nivel. Creo que si podemos dar ese paso y creo que tenemos una cultura democrática de diálogo como para poder hacerlo, realmente estaríamos dando un paso muy importante hacia este futuro del cual hablaban los compañeros. Y por último mi otro deseo que es bastante más ambicioso y quizás es tanto local como universal es que podamos encontrar una nueva herramienta de diálogo democrático en era de redes y en eras digitales. Creo que la política mundial durante un buen tiempo miró de espaldas a la revolución digital y sobre todo los efectos políticos de la revolución digital y eso en 2016 con Trump y con Brexit terminó de alguna manera explotándole en la cara y el tiempo fue demostrando de que ya la la política tradicional y sobre todo las herramientas de la política tradicional no han podido encauzar el digamos el modo en el que las redes tienen de hacer y de hablar de política. Entonces creo que así como el voto universal lo fue en su momento así como los partidos políticos lo fueron en su momento así como el ahora en la antigua Grecia lo fue en su momento fueron grandes herramientas de diálogo político que permitieron construir las sociedades que permitieron construir yo creo que estamos frente a un momento en donde nos tenemos que plantear seriamente la pregunta de cuál va a ser la herramienta del diálogo político del siglo XXI que está asignada por evidentemente la revolución digital y la cobertura de toda la vida del individuo por la esfera digital en la actualidad y obviamente en un futuro que promete ampliar este escenario ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un desafío muy importante atender porque si no todo indica que estamos enfrentándonos a cuestiones como la privatización del diálogo público en manos de grandes corporaciones hoy nombrábamos a Zuckerberg yo también nombraba a Twitter y aparecerán otros pero creo que el mundo entero no se puede permitir que el espacio del diálogo público se privatice porque evidentemente los intereses de lo público y lo privado son distintos y deben de seguir siéndolo pero el diálogo político creo que debe estar en el interés de ser protegido como un espacio público enseguida enseguida viene la última parte de la tertulia de hoy y en ella vamos a mirar al mundo en el año 2022 a partir de los apuntes que hayan traído los integrantes de la mesa